700 medios de pruebas documentales que han sido depositados en el tribunal y una vez más ratificamos, confirmamos que tenemos un caso blindado, un caso fuerte cuya única medida de coerción que será posible imponer será la prisión preventiva. ¿Qué tiempo está teniendo en la clara de eso? 18 meses de prisión preventiva al ser declarado caso complejo. ¿Y cuáles son las evidencias que implican a estos diputados en el caso? Como les dije, tenemos 700 evidencias, entre ellos documentos, documentos de banco, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y una serie de elementos probatorios que como en todos los casos que va presentado del Ministerio Público, pues darán al traste con la prisión preventiva de los imputados. Es que nosotros estamos trabajando la medida en nuestras oficinas. Lo que haya sucedido en el Palacio de Justicia, pues ya concierne al sistema penitenciario, al nuevo modelo y ellos tienen sus requisitos y deben cumplirse con esos requisitos. El Ministerio Público sigue ampliando esta investigación, esta segunda fase del caso Coral apenas comienza y vamos a ver qué sucederá. El Ministerio Público, el Ministerio Público, el Ministerio Público ha depositado la documentación de la cual dicen que es imposible que pueda afectarse el proceso de esta... porque está blindado, dicen ellos, pues son los elementos del lugar para probar que a quienes acusan de corrupción, pues efectivamente han cometido tales actos. Esto da la información que nosotros tenemos por el momento. Como ustedes han podido observar, escuchar, el Ministerio Público entregó pues un alto número de documentos con los que esperan pueda ser acogida la petición de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a 13 de los acusados en este caso que se ha denominado Coral 5G. Es toda la información que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios.